ViviPress es un plugin de WordPress que incorpora la funcionalidad de foros. Básicamente, te permitirá crear un foro completo en tu sitio web de WordPress. Tener foros en tu sitio web ayuda a resolver las dudas, se intercambian opiniones y conocimiento, se ofrece soporte y más. Sin embargo, si has creado muchos foros en tu sitio, sabemos que en WordPress normal a la hora de editar los foros, tienes que editarlos individualmente, lo cual te llevaría mucho tiempo si tienes muchos de estos. Para ayudarte con eso hemos creado el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados, junto a su extensión. La extensión hará que nuestro plugin con ViviPress sean totalmente compatibles, ya que crea una hoja de cálculo dentro de WordPress, donde podrás editar individual o de forma masiva los campos que se agregan automáticamente en la hoja de cálculo. Cada campo aparecerá en la hoja de cálculo según su tipo. También puedes hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos, exportar e importar tus foros a un archivo CSV en unos minutos sin necesidad de abrir varias páginas. Una vez que ambos plugins y la extensión estén instalados, puedes comenzar a editar tus foros. Primero vamos a generar la hoja de foros. Nuestro plugin crea una hoja para cada tipo de taxonomía. Hacemos clic en Generar hoja de cálculo. Foros. Ahora vamos a guardar. Luego, debes seleccionar qué columnas quieres mostrar en la hoja. Puedes deshabilitar las columnas que no quieres arrastrándolas al lado derecho. Aplicamos los ajustes y todos nuestros foros se mostrarán en una hoja de cálculo. Si quieres exportar tus foros en un archivo CSV para que puedas editarlos en Excel sin necesidad de usar Internet, o si lo prefieres editar tus foros en hojas de cálculo de Google, o simplemente migrar tus foros a otro sitio, para eso usaremos la herramienta Exportar. Aquí puedes seleccionar todas las columnas habilitadas, todas las columnas o seleccionar columnas específicas. Selecciona la aplicación en la que editarás el archivo. Puedes exportar tu archivo a Excel, otras versiones de Microsoft Excel, u hojas de cálculo de Google. Aquí puedes agregar un nombre para futuras exportaciones. E iniciamos la exportación. Una vez que el archivo se ha descargado, podemos abrir la hoja. En este ejemplo estamos usando una hoja de cálculo de Google. Una vez que has editado tu archivo CSV, puedes importar estos cambios a WordPress. Por ejemplo, hicimos cambios en algunos títulos y el contenido de los foros. Luego de descargar el archivo, regresamos a la hoja de foros en WordPress y abrimos la herramienta Importar. Seleccionaremos el archivo desde nuestra computadora. Siguiente. Aquí puedes importar todas las columnas o seleccionar las columnas individualmente. Ahora tendrás varias opciones, pero actualizaremos las filas existentes e ignoraremos las nuevas filas. Luego, hay que hacer coincidir los campos del archivo con los campos de WordPress. En este caso seleccionaremos el ID del archivo con los campos de WordPress. Por último tendrás una vista previa del archivo. Si todo está bien, comienza la importación. Ahora los cambios se han importado correctamente. Como ves, usando el editor masivo de entradas, páginas y tipos de post personalizados, puedes hacer búsquedas avanzadas y cambios masivos en tus foros de WordPress. Puedes comprar el plugin y visitar nuestro sitio web usando los enlaces que hemos dejado en la descripción de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más videotutoriales.